Correo de la Defensión del Sur Más pa' que le aca, compadre Comunicación encriptada pa' que no conozcan las tácticas Ya van llegando las rápidas, andan checando el cuadro Como las águilas en el sienso del sur Más pa' que le aca, compadre Comunicación encriptada pa' que no conozcan las tácticas Ya van llegando las rápidas, andan checando el cuadro Como las águilas en el sienso del sur